Muy bien, la verdad, la verdad, que no esperábamos tener que decir esto. Escandalosa derrota de la selección argentina ante España. ¡Qué baile! Sí, estoy mareado. La verdad que estoy mareado, no sé dónde estoy. Recién mirando a la selección argentina frente a España, un mareo que tuvo el equipo nacional, fundamentalmente en la segunda parte. Porque en el primer tiempo, más allá de una diferencia en la jerarquía que muestra históricamente, en la última década, últimos 15 años, España, la selección había generado este tipo de situaciones. Te estamos mostrando lo mejor, sí, lo mejor. El Pipiti Higuaín, el Pipiti Higuaín con una buena situación para marcar, pero no definía bien el delantero de la Juventus de Italia. En esta jugada... Hay un tuit que lo mató, dijo, Pipiti Higuaín cumplió, está para errar goles y cumplió. Sí, sí, lamentablemente. Por el decisivo, sí. En esa jugada que determinaba el primer gol para el equipo español, terminaba lesionado Chiquito Romero, ¿sí? Primer grito para el equipo español a través de Diego Costa. Eso ocurría a los 12 minutos de partido. A los 12 minutos, el 1 a 0. Después Isco aparece... Después comparto vamos a hablar en detalle. Sí, a los 27 marcaba el segundo gol para el equipo español. Nico Tamendi se impone arriba en la azotea de cabeza para descontar en favor del equipo argentino. ¿Qué veíamos hasta ese momento cuando estaba cerrando la primera parte? Claramente, claramente, una jerarquía individual y colectiva, sobre todo por presión alta del equipo español. Y un equipo argentino que intentaba componer un libreto bastante similar, pero por supuesto, sin el mismo tiempo de trabajo. Sin el mismo tiempo de trabajo. Ya en la segunda parte, se viene el paseo con profundidad y con más goles del equipo español. O aumenta, en todo caso, la renta del equipo español. Apenas comenzado el partido, en el segundo tiempo, por supuesto, y hago Alcántara. Uno más. Y después, ¿más gritos? Sí. Y hago aspas para el equipo español. Isco. Determinando el 6 a 1. Increíble lo que fue el anteúltimo gol del equipo español, aprovechando el adelantamiento, pero una jugada con saque del arco. Sí. Sí, una jugada con saque del arco de David De Gea, y solo para ese grito, para esa definición, y hago aspas. Claro. Calentito de los panchos, así estaban los futbolistas argentinos después. ¿Por cómo le pido? Del baile que se convieron a lo largo del partido, del baile que se convieron fundamentalmente, en esa segunda parte, y el descontrol. Sobre todo por la idiosincrasia que tienen nuestros futbolistas, que cuando son bailados no les gusta ni medio, cuando le pisan la bocha no les gusta ni medio, y recurren, en ese caso, al golpe. 6 a 1. Un resultado histórico entre España y Argentina. Sí. Un resultado también histórico entre las goleadas que ha recibido el equipo nacional. Bueno.